¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, amigos y amigas? Bien, ¿verdad? Pues a partir de ahora no saben ustedes lo que le queda. Vayan ustedes preparándose porque vamos a emocionarnos, vamos a llorar, vamos a informarnos, vamos a tener de todo un poquito. Así que bienvenidos a Cádiz Contigo, Cádiz Contigo especial febrero de carnaval. Ya lo saben ustedes, de primera parte con nuestros colaboradores habituales de siempre y nuestra segunda parte para resumir todo lo que dio ayer, que no fue poco, el palco de Le Falla con nuestros compañeros Enrique Miranda y Miriam Peralta. Ayer dedicado a Antonio Martín. Esta noche, presten atención porque esta noche no se lo pueden perder, está dedicado a dos grandes que siguen vivos a pesar de que se marcharon hace muy poquito tiempo. Manolo Santander o Manolito Santander, como le decíamos desde siempre, y nuestro Juan Carlos Aragón, dos auténticos dioses del carnaval de Cádiz. Reciban los saludos muy cordiales de todo el equipazo que formamos este su programa, Cádiz Contigo, y también los saludos de nuestro queridísimo amigo, el catedrático José Antonio Hernández Guerrero, que hoy ¿de qué nos va a hablar? No sé si ustedes sabrán lo que es, pero le vamos a hablar del periodismo cantado. ¿Saben algo? Buenos días, José Antonio. Cuéntenos. El carnaval de Cádiz es un periodismo cantado. Nuestro carnaval, además de ser una fiesta local anual de relevancia, se ha convertido en un suceso que despierta la atención y atrae el interés de un amplio público, no solo de gaditanos, sino también de ciudadanos que residen fuera de nuestros límites. Lo siguen por los diferentes medios de comunicación, pero lo viven intensamente, dicen ellos. Pero es que además posee una función informativa y crítica como los periódicos hasta tal punto que muchos lo califican exactamente como un periódico peculiar. El carnaval gaditano guarda bastante parecido al periodismo y posee un notable poder de comunicación. Fue Bartolomé Jornpar, aquel gaditano que escribía diariamente en el diario de Cádiz, lo calificó como periodismo cantado. ¿Por qué? Porque las agrupaciones carnavalescas llevan en sus letras informaciones, opiniones y críticas sobre los asuntos de mayor actualidad. No es extraño, por lo tanto, que tanto el periodismo como el carnaval hayan sido siempre vigilados y algunas veces perseguidos por algunos poderes políticos, ya que conocen la importante influencia que ejercen sobre la opinión pública. Esta es la razón por la que el carnaval gaditano no solo es cantado, analizado e interpretado por los medios de comunicación, sino que él mismo se convierte en un periódico vivo que retrata la actualidad a golpe de guasa y de ironía. En mi opinión, una fuente importante para recordar los sucesos más importantes del año son los tipos, las coplas y los disfraces de nuestro carnaval. Tanto los acontecimientos mundiales como las anécdotas locales, los triunfos y las derrotas del Cádiz, las decisiones de los gobiernos y los resultados son interpretados, valorados y criticados. Aquí no se libra ni la realeza, ni el gobierno central, ni la justa, ni por supuesto el alcalde. El carnaval de Cádiz es efectivamente un periodismo cantado para tomar el pulso a Cádiz y al mundo entero, para conocer los problemas, las preocupaciones, los intereses y los miedos, todo lo que nos hace reír y emocionarnos. Es así como el carnaval y el periodismo unen sus caminos y se complementan el uno con el otro. Solo ofrezco un dato de colaboración recíproca entre ambos. En el semanario Cádiz Alegre, una publicación con marcado tono satírico, escribía uno de los autores más relevantes del carnaval de Cádiz, Antonio Rodríguez, el tía de la tiza, el autor de los duros antiguos que firmaba entonces con el seudónimo de Frasquito. Buenas tardes, amigas y amigos. Muchísimas gracias, querido profesor, y hasta mañana, si Dios quiere. Ahora seguimos aquí en Cádiz contigo. Amigos, al hilo de lo que hemos estado comentando aquí en este mismo programa, en Cádiz contigo en los últimos meses, en cuanto a asuntos judiciales de las entidades bancarias, en los últimos días se ha dado un paso más en este asunto tan importante. Y es de lo que le vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro abogado, Alejandro Barreiro, de Romero Araujo y Asociado. Alejandro, muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, en casa. Bien, bueno, cuídate mucho, que nos hemos enterado de algo y queremos que salga lo más pronto posible. Seguro que sí. Bueno, pues, Alejandro, hay una última sentencia sobre las consecuencias de la nulidad de las cláusulas que imponen los bancos a los consumidores, los gastos de formalización de los préstamos hipotecarios. ¿Esto no estaba ya claro? Porque ya lo hemos hablado en algunos programas. ¿Esto no estaba ya claro, Alejandro? Sí, estaba claro, pero faltaba dar una vuelta más. Había uno de los gastos que no se estaban recogiendo, que era el tema de la tasación. Y en esta última sentencia reciente, del 27 de enero, el Tribunal Supremo lo que ha hecho es, digamos, recalcular el porcentaje de gasto que le corresponde pagar a las entidades bancarias, ¿vale?, con todas las hipotecas firmadas antes de que entran en vigor la ley del 19. Si antes se estaba consiguiendo la devolución del 50% de los gastos de notaría, el 50% de gestoría y el 100% del registro de la propiedad, en esta última sentencia, la 35 barra 2021 de 27 de enero, que conocemos el fallo, pero ni siquiera todavía tenemos el texto íntegro, que saldrá publicado en los próximos días, estas cantidades se han visto modificadas y ahora lo que se ve o la devolución que procede será el 100% del registro, el 100% de la gestoría, 100% de la tasación y el 50% de los costos de notaría, con lo cual se ve incrementado a las cantidades que se pueden reclamar a las entidades bancarias, y ya que hemos venido comentando esta cuestión en los últimos meses, bueno, pues parecía interesante que los oyentes supieran que esto había cambiado y más en un asunto que favorece a los consumidores. Esto es muy, pero que muy importantísimo, Alejandro. Vamos a dejar muy claro, pero que muy claro, muy claro a todas las personas, todos los amigos y amigas que nos están viendo, ¿qué es lo que nos supone esto de lo que tú nos estás hablando hoy? Bueno, pues esto nos supone que se le pueda reclamar al banco las cantidades indebidamente cobradas cuando se firmó la hipoteca, y no solo en las cantidades que ya viene establecido el Tribunal Supremo, sino que se van a poder aumentar esas cantidades hasta esos porcentajes que hemos hablado, que bueno, que si hay una sentencia que sirve de base para esta reclamación, pues evidentemente habrá que iniciar los trámites con las entidades bancarias, siempre en principio en esa vía extrajudicial, al servicio de quejas y reclamaciones que tienen todas las entidades, para que, bueno, si toca devolver esas cantidades, pues que los bancos procedan a realizarla. Bueno, pues ya lo saben ustedes, ténganlo muy, pero que muy en cuenta. Hay que reclamarlo, que no se le pase. Y me gustaría, antes de que te marche, Alejandro, no te queremos robar mucho tiempo, ¿qué nos puedes comentar sobre el retraso que llevan las ayudas de IFEF, que llevan tramitándose, como también lo hemos hablado en este programa, desde el pasado mes de julio, y aún no se han resuelto? Bueno, pues mira, pues la verdad que no quería dejar pasar este altavoz que tenéis, para que, bueno, a ver que tenga que tomar cartas en el asunto que proceda a realizarlo. No es lógico que procedimientos que se iniciaron en el mes de julio, y que fueron anunciados a bombo y platillo por el ayuntamiento a través del IFEF, a día de hoy, que vamos ya camino de adentrarnos en, bueno, ya adentrados en febrero, todavía estén sin resolver, pues ayudas que, bueno, que son muy significativas para aquellas personas que las han solicitado y que se encuentran en una situación económica motivada por la pandemia, que ya sabemos cuál es. Hombre, creo que ya el retraso ya empieza a ser bastante preocupante, ¿no? Y desde aquí, bueno, voy a hacer un llamamiento a la Administración para que acceder estos trámites y, por favor, resuelva esta convocatoria de ayudas que no se entiende el retraso que lleva. La verdad que no es de recibo con la que está cayendo que se mantenga ese retraso, ¿no?, con lo necesario que es esa ayuda. Pues, Alejandro, cuídate, cuídate, mejorate pronto, y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta entonces. Muy bien, muchísimas gracias. Nuestros especialistas desde el gabinete de Romero Arauz y Asociado, en la Plaza de San Agustín. Y ahora, ahora estamos en febrerillo, en loco, febrero de carnaval, y aquí en Cádiz contigo no podía ser más gaditano, imposible que recordar nuestra inmensa historia del carnaval. Seguimos con los orígenes del carnaval de Cádiz. A partir del siglo XVIII se reiteran frecuentemente las órdenes intentando desterrar al carnaval. Y fue ya en el año 1716 cuando se prohibieron los bailes de máscaras por orden de la corona, prohibiciones que se repitieron a lo largo de todo este siglo. A pesar de todo, existen testimonios que pueden confirmar que el desacato de las órdenes era bastante notable. Era el año 1776 cuando se cometieron excesos en nuestro convento de Santa María y en el de Nuestra Señora de la Candelaria, lo que provocó escándalos en toda nuestra ciudad. Que no falte nuestra historia, forma parte de todos nosotros y lo que le debemos a todas esas personas que estuvieron antes que nosotros, valga la redundancia. Bueno, seguimos adelante. Ahora, señoras y señores, le voy a presentar a un compañero de aquí, de Onda Cádiz Radio y Televisión, uno de los grandes informáticos que tenemos en esta, su casa. Se llama Juan Antonio Carrascal. Muy buenos días. Hola, buenos días, Manoli. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Aquí trabajando desde todos los departamentos de Onda Cádiz Radio y Televisión para ofrecerle a todos ustedes lo mejor, las herramientas más importantes, las más avanzadas tecnologías para que ustedes tengan a mano todo lo que quieran de nuestro grandioso carnaval. Y vienes a presentarnos una app, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a presentar la app del carnaval, que este año, bueno, la hemos adaptado a la situación actual y no por ello hemos dejado de subir contenidos. Y vamos a dar un repaso a la aplicación para que sepáis utilizarla y para que veamos dónde podemos acceder. Bueno, pues ya estamos viéndola. ¿Qué estamos viendo, Juan Antonio? Bueno, la app es la app del carnaval de Cádiz. ¿Entras en tu móvil? Claro, después vamos a ver cómo se descarga, pero bueno, tenemos la sección principal que es de vídeos, donde tenemos nuestro canal habitual de televisión en directo, donde, bueno, como cada tarde tenemos los programas, tenemos este ahora mismo también en directo. Estemos en donde estemos, vayamos por donde vayamos, podemos seguir a Onda Cádiz Radio y Televisión en vivo y en directo. En todos sitios. En todos sitios. Y además, por las tardes, por el canal de YouTube de Onda Cádiz Carnaval, se crean diariamente los eventos para el programa del Palco del Falla. Ahí podemos verlo en directo todas las tardes y además podemos seguirlo en redes sociales, podemos hacer comentarios y disfrutar, bueno, todo el contenido. Y hasta el momento, ¿qué acogida está teniendo? Magnífica. Maravillosa. Magnífica. Muchísima audiencia, ¿eh? Sí, sí, bueno, los contenidos de Carnaval siempre tienen buena acogida y después el trabajo que se está haciendo desde el Falla, con todas las actuaciones en directo, todo lo que se puede hacer. Magnífico. Durante cuatro días hemos sido trending topic, nada más y nada menos, que se dice pronto, ¿eh? Es difícil, pero bueno, el Carnaval se presta a ellos y está abajo también. Bueno, estábamos viendo por ahí que diariamente se sube tanto la actuación completa como los… Las entrevistas. Sí, las entrevistas y las actuaciones en directo. Todas las actuaciones se suben diariamente y en el apartado de sesiones de hoy en el Falla, tenemos diariamente la temática del programa y para ese programa podemos ver todas sus actuaciones. Aquí estamos viendo cómo se pueden hacer filtros porque no dejamos de tener todo el contenido de años anteriores y podemos buscar, bueno, si hemos visto una actuación de ayer o de antes de ayer y sobre los mafiosos y eso nos recuerda a una agrupación. Claro, hay que decirlo muy claramente. Ayer, por ejemplo, la versión que hizo Carmen Jiménez Barea que fue para morirte, resucitar y volverte a morir, de los mafiosos dedicados a la madre, eso si tú quieres escuchar para ver cómo fue originalmente, también podemos hacerlo. Tenemos la actuación de antes de ayer y después podemos aplicar el filtro, buscar la agrupación de los mafiosos y ver todas las actuaciones, todos los pases, porque además se subieron todos los pases, tanto de preliminares hasta, bueno, cuartos, semifinales y demás. Y bueno, no solo eso, sino que también podemos consultar las fichas de todas las agrupaciones, en las fichas sigue habiendo las crónicas que se hicieron en su momento de cada pase, hay galerías de fotos. O sea, los datos, las fichas, las fotos de lo que se hizo en el momento, que actuaron por primera vez, pues podemos consultarlo las veces que queramos. Claro, tenemos tanto los vídeos, como decía, crónicas, fotos, los audios también, están todos los audios por si queremos descargarlos y ponerlos en el coche o cualquier cosa. Y como vemos ahí, pues tenemos todas las fichas de las agrupaciones. Una cosa curiosa es que en las agrupaciones también viene quiénes fueron el año pasado y pulsando sobre cada enlace, retrocedemos a esa ficha y vemos sus actuaciones, sus crónicas, sus galerías. Qué maravilla. Con lo cual tenemos toda la información. Qué trabajo más importante es que venís realizando, día a día, minuto a minuto. Bueno, como todo, una colaboración. Entre todos, claro. También está el apartado de noticias, que ese durante el año completo tiene información. Y bueno, y... Las noticias del carnaval, las actuaciones, las descargas. Bueno, yo me estoy preguntando porque, claro, esto para los chicos y chicas y las personas que están muy hábiles en internet, los móviles, en todo, esto es muy fácil, Juan Antonio. Pero las personas que son tan torpes como yo, es fácil, es difícil. ¿Qué tenemos que hacer para aprender? Y que no nos podamos perder esta herramienta tan importante sobre algo que amamos tanto como es nuestro carnaval. Es muy fácil, es una aplicación como cualquier otra, se encuentra disponible tanto para Android en la Play Store como para Apple. Y nada, es muy sencillo, se abre la tienda de aplicaciones. Tú coges tu móvil. Y en aplicaciones, ahora mismo lo estamos viendo. Sí, ahí en la Play Store. En la Play Store y una vez que pulsamos, ¿qué ocurre? Ahí lo vemos. Lo más fácil, buscar Carnaval Cádiz. Y en el icono que aparece en verde con su antifaz en blanco, esa es la aplicación actual. Y ya se despliega todo el contenido. Claro, nada, se instala como una aplicación normal. Pide autorización para mandar notificaciones, porque de vez en cuando informamos sobre el comienzo de la actuación en el Falla o sobre algún evento. ¿A quién está dedicado mañana, por ejemplo, no? También, claro. Bueno, diariamente vamos poniendo también los próximos eventos. O sea, ¿quién va dedicado cada día? Y una cosa importante que nos has dicho antes. Está todo en los programas del palco del Falla, diario, tanto entero como individualmente las actuaciones que hay cada día en las tablas del Falla, ¿no? Sí, sí, esas actuaciones están disponibles. Además, procuramos que estén a primerísima hora para que se puedan ver. Hombre, que está siendo apoteósica en las redes sociales las actuaciones que están teniendo lugar en el Falla. Hay muchas solicitudes, además, de que se suban inmediatamente. No pueden esperar. ¿Qué herramienta más importante, verdad? Bueno, es necesario subir toda la información y que estén disponibles lo antes posible. Y, bueno, sobre todo el histórico, porque no solo son agrupaciones. También el año pasado se incluyeron romanceros. Hay carnaval en la calle. El carrusel de coros también. Claro, el carrusel de coros, callejera. La erizá, la opcional, la pestiñá. Todos los eventos que onda cada día hace, pues, bueno, los vamos cortando y se suben a la app para que estén disponibles. Estos picaditos del carnaval, ¿desde qué año podemos encontrar? Desde el 2010 tenemos vídeos. Pero, vamos, tenemos también la sección de carteles, que tenemos desde el 72, si no me equivoco. Desde el 72. Faltan algunos por medio. ¡Qué maravilla! Pero los tenemos todos. Está muy curioso también. Pues ya lo saben ustedes, señoras y señores, en esa app de Onda Cádiz, vamos a recordar, resumidamente, se tiene que meter en el móvil. Sí. En Play Store. En Play Store o la Apple Store. Buscar el carnaval de Cádiz y es el icono verde con el antifaz en blanco. Pues ya lo saben, el empeño de Onda Cádiz y de todos los que formamos parte de su familia, la de Onda Cádiz, que es su casa, para que disfruten desde su casa y no se pierdan absolutamente nada. ¿Se queda algo en el tintero? Bueno, que también están todos los programas de televisión y de radio. Claro. Haciendo tipo, la radio del carnaval que comienza a las 3 de la tarde cada día. En directo, todos los días. En directo. Y bueno, muy importante que usen los filtros para buscar todo lo que queramos. Se pueden buscar por nombre, por año, tipo de agrupación, modalidad. También están juveniles infantiles. Hombre, la cantera que es muy importante. Todo lo que es carnaval, ahí lo va a encontrar. Juan Antonio, gracias por tu trabajo. A vosotros. Y hasta siempre. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, ahora un poquito de historia del tango. El tango, lo más genuino de nuestra fiesta, lo más nuestro. Debe ser una composición original. Es la pieza genuina de los coros y la más valorada de su repertorio. Solo lo interpretan los coros, como decimos. Y cada coro, en cada pase del concurso, debe cantar dos tangos. Y ahora vamos con algunos de esos inmensos momentos, los más emocionantes, los de más arte que tuvimos ayer. La suerte, el privilegio, la suerte, el privilegio, la fortuna de disfrutar en el palco del Falla. Ese que está dedicado para las personas que más queremos, como son todos ustedes. Ya lo saben ustedes, que cada día pueden seguirlo a partir de las seis de la tarde, como nos ha dicho nuestro compañero en la APP, las veces que quiera. Ayer estuvo dedicado a uno grande, entre los grandes, a nuestro don Antonio Martín. Y digo eso de nuestro, porque no se puede ser más gaditano que él, señoras y señores. Y encima transmitirlo, encima hacernos sentir a través de esa pluma de oro, esa pluma de oro que está cargada, no con tinta cualquiera, sino con la tinta de su alma, con la tinta de su corazón. Ayer lo demostró también contando toda su vida, toda su historia, todas sus anécdotas. En esas tres horas del palco del Falla que se hicieron, cortísimas, señoras y señores. Comenzó, bueno, comenzó. Vamos a recordar un momento estelar, un momento emocionante. Ese en el que se pone a recitar unos versos maravillosos de su gran amigo Juan Carlos Aragón. Y termina cantando una canción, una copla maravillosa de la antología del batallón Rebaná en el teatro, que la interpretó en el teatro del Títere, la tía Norica, precisamente el año pasado. Vamos a escucharlo, vamos a sentirlo. Así que, amigos míos, contengan el alma, contengan el corazón, porque nos podemos morir escuchando al coplero, al genio, al gaditano, don Antonio Martín. Un amigo es un amigo, me dijo un amigo mío. Y era tan amigo mío y tanta amistad la nuestra que no supe qué pensar. Pero dije en el mundo lío, un amigo de verdad no lo dice, lo demuestra. Aquí estamos contigo, querido Manuel, siguiendo ese camino que nos enseñaste, cantando en gaditano, como siempre tú cantaste. Viñero en pedernío, dejándote la piel, que sí, dejándote la piel y el corazón del chirigón de lo más grande. Que tu barrio de la viña jamás volverá a parir, porque los genios Manuel, como tú, solo nacen una vez y al nacer contigo se rompió el molde. Pero dejaste en nosotros, loco, loco, loquito, loquito, loco, la magia del compás, de tu paso doble. Y es que el embruaje de tu música y divita la más gadita, la más viñera, hará tu copla inmortal, porque tú siempre estarás en la escollera del cielo, pescando estrellas, que los genios no saben morirse. Y tu duende latente estará en tu cadí, Manuel, en tu viña, Manuel, en tu meli, en tu sillo y en tu gente, que contigo y tus coplas aquí siguen maretas, que cantando te fuiste y cantando siempre y te estaremos esperando. En la orillita, Manuel, en la orillita de tu caleta, de tu caleta, Manuel, de tu caleta. ¡Bravo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué me gusta mi Antonio Martín! Señoras y señores, ayer en el palco del Falla, con nuestros compañeros Enrique Miranda y Miriam Peralta, vaya noche de infarto la de anoche, la de ayer tarde noche en el palco de Falla. Y a mí, que no me gusta de Mikai, si tiene sentimiento y si tiene gaditanismo, ¿verdad? Y a ustedes también. Bueno, ayer también hicimos, Onda Cádiz, hicimos un sondeo para saber la opinión de todos ustedes, para saber cuál es la mejor comparsa, la mejor obra de ese extenso legado de don Antonio Martín. Bueno, vamos a dar el resultado, por si todavía no lo saben. La comparsa, tras la máscara, se quedó atrás con un 5%. A Fuego Ivo obtuvo un 19%, Encaje Bolillos un 33% y ganaba, ¿cuál? Entre rejas, sí señor, sí señora, entre rejas, con un 43%. Fue la más mencionada por las personas a través del Twitter. Ya saben ustedes que sigan pendientes cada día de nuestros compañeros Enrique y Miriam, que seguro que cada día les va a comprometer a que se mojen y elijan y opinen sobre alguna agrupación, alguna copla o algún tema de nuestro carnaval. Y bueno, otra de las grandes actuaciones de ayer fue la actuación de una antología maravillosa que nos encanta, que le encanta a todos los visitantes que vienen a Cádiz y la escuchan y se emocionan con ella, como son los cleriguillos, con ese José Luis Ariza al frente, con José Cruz, con Luis Alhambra y con Juanito Varela al frente, en el escenario del Teatro Falla, anoche, con un pedazo de paso doble de la comparsa Ángeles y Demonios. ¡Aplausos! 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 Con ese arraigo profundo de su madre Andalucía A los demás le diré Cualquiera puede estudiarlo Igual que se estudia el ruso y el inglés Pero al andaluz señores le sobran lesiones Porque te mataron ¡Qué voces, amigos míos! Con qué gusto deca y cantan también los cleriguillos, ¿a qué sí? Bueno, pues seguimos adelante. Cádiz contigo especial febrero de carnaval. Siempre, cada día, en la segunda parte de este programa dedicándoselo a lo más grande que tiene Cádiz, como es el carnaval y esas coplas maravillosas que hablan de la vida y se clavan en el alma y en el corazón y ya perduran para los restos y los restos. Bueno, tenemos que decirle una cosa, ¿eh? Esta tarde, esta tarde noche, es de auténtico infarto de miocardio. No se lo pierdan a partir de las seis de la tarde desde Onda Cádiz, radio y televisión, el palco del Falla. Hoy dedicado a dos dioses, uno del compás, el otro del sentimiento, de la copla. Uno, Manolito Santander, como se le llamaba desde siempre, y el otro, Juan Carlos Aragón. Esta noche presente en el palco del Falla, porque ellos nunca morirán, aunque ya no estén con nosotros, seguirán siempre vivos, precisamente a través de las coplas. Y bueno, ahora, ¿cuántas cosas nos recordó ayer Antonio Martín? ¿Cómo estamos redescubriendo cada día, enamorándonos? Si estábamos enamorados de nuestro carnaval, de las coplas, de la música, de las voces, de los intérpretes, de todo lo que es nuestra esencia, cada día nos sorprendemos más, conociendo más cosas todavía y enamorándonos, enamorándonos más y más y más y más y más. Ayer nos contaba cada cosa Antonio Martín, que nos dejaba. Por ejemplo, nos contó lo de esa plaza de la Cruz Verde, que hoy también se llama de Antonio Martín, dedicada a él, de cómo jugaban a la pelota cuando eran unos niños y se paraban en la puerta del Gavilán, que dice Antonio Martín, que el Gavilán debe de estar dentro del Museo del Carnaval, porque de ahí salieron tantos y tantos y tantos. De ahí también surgió esa peña tan señera, tan carnavalera y de la que también han salido tantísimos carnavaleros de pro, nuestra Andalucía. Cuántos recuerdos, cómo él estaba jugando a la pelota en esa plaza de la Cruz Verde y se paraban en la puerta del Gavilán, ellos eran unos chiquillos, a escuchar las coplas que cantaban por aquel entonces Paco Alba y tantos y tantos y tantos grandes del carnaval. Qué bonito y qué forma de contarla más bonita anoche en el palco del Falla. Bueno, y si ustedes se quieren morir con nuestras cosas, muéranse en este momento conmigo, porque de verdad que ayer nos hartamos de llorar escuchando el alma del carnaval. El alma del carnaval en la voz de un pedazo de artistazo, como es Miguel Nández, recordándonos uno de esos grandes temas que siempre, siempre estarán en la memoria de nosotros. Señoras y señores, vamos a morirnos un poquito escuchando a este pedazo de artista. Miguel Nández. El día que yo me muera Que nadie me traiga flores Que nadie encienda una vela por mí Que nadie llore El día que yo me vaya En alegre pasacalle Que me acerquen hasta el Falla Recorriendo Tu Ducay Ese día en que la vida se me vaya por la boca Con el alma y esa copla que será mi despedida Llevarme hasta la caleta Y a la sombra del poeta Entre admiración y envidia Que las olas de la playa Que las olas de la playa Me salpiquen a la cara La viña La viña La viña Que suene Chirigota y comparsa Y esos coros en la plaza Cerquita De las cruz verdes Que salgan Al compadre Tres por cuatro Los chiquillos De aquel patio De la calle San Vicente El día que me vaya Solo quiero Que sea por febrero Y nueva marea Y se escuche a mi paso Y da un viñero Sencillamente un viñero Que murió siendo coplero Decaí, decaí Coplero Decaí ¡Qué barbaridad más grande, señoras y señores! Decaí, decaí, decaí Viñero, viñero y viñero Viva Cádiz Viva el carnaval Viva nuestros artistas Y viva nuestra gente ¿Valen o no valen? Claro que sí, señoras y señores Uf, Miguel Nante, por Dios Bueno, vamos a resucitar un poquito Después de habernos Matado con su canción Y con su alma En esa preciosísima voz Bueno Ayer Antonio nos contó Su vida entera Cómo disfrutamos Cómo disfrutaron ustedes también, ¿verdad? Recordando Esos tiempos Esos años, ¿verdad? Que éramos todos un poco más jóvenes Nos ubicó Nos llevó En ese túnel del tiempo A cómo éramos en aquella época A cómo sentíamos A cómo escuchábamos la radio El concurso A través de la radio Cuando no existía La televisión Con las voces De esos grandes De la radiodifusión gaditana Carmen Coya Pepe Benítez Enrique Treviño Etcétera Pepe Tantísimos y tantísimos Bueno Y también Nos habló de los autores Nos decía Antonio Martín Que hoy en día Los autores Están quedando Últimamente Como secundarios Porque el grupo Tiene muchísima fuerza Los que cantan Los que destacan Asumen un liderazgo Muy grande Y son precisamente Los que van marcando La pauta Y también Con muchísimo cariño Lo dijo todo Pero nos encantaba Porque estamos aprendiendo Tanto en el palco De Falla ¿Verdad que sí? Todos ustedes también Encima de que nos está sorprendiendo Redescubriendo Y aprendiendo Bueno pues Con muchísimo cariño Dijo verdades Como auténticos puños Por ejemplo Decía que hoy en día Cuando él lee Un libro de carnaval Dice que lee tantas cosas Que ni él mismo conoce Que no entiende Como los que escriben Esas historias Que son historiadores Muchos más jóvenes que él Pueden hablar del tema Si no lo han conocido Bueno Muchísimas cosas Que vamos Sin desperdicio ninguno Es para una enciclopedia Andante Y una leyenda viva De nuestro carnaval Y ahora en el palco del Falla ¿Qué es lo que vamos Nosotras a recordar? Bueno pues Otra de las actuaciones Que tuvimos ayer En el Falla Y fue A ver si lo recordamos Porque Sergio El Majara Y Manolín Santander Nos hicieron estremecer Al compás Más gaditano Y viñero Al compás Del 3x4 Yo sé que van a decirme Que pesado y que es artible Aquí está otra vez En nota Dándosela de viñero Y ser más shirigotero Que fletilla y que carota Yo sé que estarán ya Jareco Del rollo del 3x4 La madre que lo parió Pero al 3x4 vuelvo Que aunque juré por mis muertos No pude aguantar el timón Y aquí me tienes Con mi afición Cantando de nuevo Que este veneno Mucho peor Que una enfermedad Por lo más que quieras Tanto temprano Te llevas lejos Y cuando llega febrero Mi corazón Empieza a vibrar Por eso vuelvo Esta noche aquí Como lo hacía Cada febrero Que otra vez Tengo ganas de ti Y quiero sentirme Otra vez Shirigotero Que un año más Te quiero cantar No me rompas Cadí Mi corazón Que un año más Te quiero abrazar Y tus aplausos Por me escuchar Y si al final Me dices que no Me tiro Me vuelvo A la viña Otra vez A llorar Cada febrero Y yo Porviéndome loco Por tu querer Muriendo de celos De celos De celos Ahí está Viva Kai Señores A ver Viva 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 Kai Viva los artistas Que bonito Dios mío De mi alma Como estamos disfrutando Del carnaval A pesar de lo que tenemos encima Señoras y señores Que alegría más grande Bueno Que alegría más grande De las voces De las coplas De lo demás No Bueno También os conto Que como Que como siendo un niño Cuando llegaba En su colegio De la viña El fin de curso Pues en los colegios Tanto de la viña Como de la mirandilla Como de Valcárcel Se hacía Concurso de carnaval Y a él siempre Le encargaban Las letrillas Letrillas dedicadas Al colegio de Valcárcel Letrillas dedicadas A los alumnos A la virgen Que hay en los colegios Y así es como comenzó Su andanza Escribiendo Letrillas Y dedicándosela Bueno Pues a su cádiz De su alma Desde tan pequeñito Y cuando tenía 17 años También nos contó Ayer Comenzó a competir Con los más grandes Del carnaval Que escalofrío Más grande Con Paco Alba Con Enrique Villega Y fíjense Que en aquella primera ocasión Él ganó El tercer lugar Primero para Paco Alba Y segundo Para Enrique Villega Y un accesi Para Pedro Romero Nada más Y nada menos Increíble Pues todo esto Nos lo contó Ayer Nuestro Antonio Martín En el palco Del Falla También decir Que esto no lo sabíamos Mucho de nosotros Pero que Se pusieron en pie De guerra Tanto el gran Enrique Villegas Como nuestro Paco Alba Ahí Paco Alba Don Antonio Martín Para que El concurso Volviera Ya saben ustedes Que se estuvo remodelando El Falla En una época Y el concurso Se hacían Desde el Teatro Andalucía Bueno Pues lucharon Lo que no se puede Nadie imaginar Porque el actual El alcalde De aquella época Carlos Díaz No quería Que el concurso Volviera al Falla Quería dejar el Falla Para los conciertos Para la ópera Para el teatro Pero no Para el concurso Del Falla Se pusieron en pie Y lo consiguieron El concurso Volvió al Falla Pues todo esto Todas estas reivindicaciones Aparte de todas las reivindicaciones Que hacían las coplas Y todos los piropos Que hacían en las coplas También lo hicieron Nuestros grandes del Carnaval Y vamos a terminar también Haciendo una recomendación A todos los chavales Que comienzan Hoy en día En el Carnaval Que no se olviden nunca De cantar Y de componer Para Cádiz Y por Cádiz Y nosotros Señoras y señores El tiempo desgraciadamente Se nos fue un día más En un abrir y cerrar de ojos Ya lo saben No se olviden Que esta tarde A partir de las seis El palco del Falla Les va a ofrecer Protagonismo absoluto A dos grandes A dos dioses del Carnaval Como son Porque siguen vivo A través de la copla Manolito Santander Y Juan Carlos Aragón Ahora Me están diciendo Que ustedes se han quedado Con ganas de volver a escuchar A Miguel Nández A que sí Pues vámonos que nos vamos Hasta mañana Señoras y señores Que lo disfruten El día que yo me muera Que nadie me traiga flores Que nadie encienda una vela Por mí Que nadie llore El día que yo me vaya En alegre pasacalle Que me acerquen hasta el Falla Recorriendo Tu Ducay Se día en que la vida Se me vaya por la boca Con el alma y esa copla Que será mi despedida Llevarme hasta la caleta Y a la sombra del poeta Entre admiración y envidia Que las olas de la playa Me salpiquen a la cara Loving you Loving you